Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Yosmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos iniciando pronóstico hoy día miércoles para la NBA 12 partidos programados, arrancaremos a las 7 pm y culminaremos Con la última batalla entre Portland y Clipper a las 10.30 de la noche Hoy con varios equipos que para mí deben estar ganando y cubriendo la línea Entre ellos Boston Celtics que estará jugando en la ruta Regalando 3.5 al equipo de los Knicks de Nueva York Miami hoy también nos está gustando Rulain, pero a mitad de partido En un encuentro donde ellos se ven bastante grandes Enfrentando de local a los pictores de Detroit Y deben estar allí anexándose la victoria Y de igual manera Toros de Chicago Que no fue uno de los mejores equipos en la pretemporada Todo lo contrario, fue uno de los peores en toda la pretemporada Sin embargo hoy de local regalando un punto Para mí con Zach Lavin a la cabeza Debe estar allí llevándose el triunfo Y Dallas Mavericks que es uno de los equipos que más grandes se ve En el día de hoy Dios, mi mutiola para todos ustedes Hoy día miércoles 25 de octubre de este año 2023 Con todo el buen pronóstico Así que si usted quiere más asesoría Quiere enterarse de cuáles son las altas Cuáles son las bajas que me gustan para el día de hoy Quédese conectado por acá con la bendición de Dios Y con todo el deseo de éxito de mi parte Arrancamos O mejor dicho Seguimos con todo el buen pronóstico Jornada bastante atractiva La del día de hoy 12 batallas Ya por allí indicamos los equipos que me gustan a ganar Y sobre todo cubriendo la línea Oye, denle like, denle like, denle like A la manito con el dedito hacia arriba A través de TikTok Síganos a través de Instagram Síganos donde les sale allí Esa opción de seguir Hágalo desde ya Proceda para que nos apoye también en TikTok Denle al signo positivo aquí, 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 aquí Y en Instagram, denle Seguir Aprovecho la oportunidad para invitarlos A que jueguen a través del grupo internacional En la recta final Usted allí Sella su parlay Juega sus carreras americanas Y las nacionales Y por cada pago que usted hace Tiene un bono de por vida De un 10% Le aceptan criptomonedas Bolívar, Excel Pesos colombianos Y pesos chilenos Por supuesto También puede jugar allí Su remate Sellar su joya Y las jugadas entre tercio En el grupo En la recta final El contacto directo Más 57 312-601 46-39 El grupo Con más power Los juegos que hoy Para mí Para mí hoy Bueno, se nos pasaba por alto El Rune 9 del equipo De Atlanta Hoy en la carretera Regalando 3.5 Es uno de los partidos Que le da el inicio A esta programación Los juegos Que hoy Se verán Con poca Defensa Bajo rendimiento Defensivo Entre ellos El partido De Minnesota Toronto Fueron los dos Mejores equipos En la pretemporada Minnesota Culminó 5-0 Invicto Y el equipo Y el equipo De Toronto Terminó 4-0 Invicto Yo pienso Que va a ser Un juego De altas Anotaciones O de alta Anotación En el día De hoy Anthony Estaban De un lado Pascal Siaca Y compañía Del otro Lado También El alta De Cleveland Y los Brooklyn Next Un juego Bastante complicado De esos De los más Difíciles En el día De hoy Sin embargo Yo me inclino Por un juego De mucha Anotación A través De YouTube Para los que Deseen Nuestra guía Digital Gratuita Directamente En su teléfono Pueden Unirse Con los enlaces Que están Aquí abajito Aquí abajito Aquí abajito Gratuitamente Ok Por ahí También Se estará Llevando Los regalos Ayer A nadie Le gustaba Phoenix Sound Solamente Yo Me emociona Todo el mundo Montado Y Golden State Un equipo Que abrió Por allí Dando Un punto Después Terminó Como que Regalando Dos Dos puntos Y medio Y bueno Un caramelo Phoenix Sound Ayer Hubo jugada Millonaria Les decía Que lo más Fijo En la NBA Y en toda La programación Era el equipo De Denver Allí Ante Naker Ganando Y cubriendo La línea Hoy También Nos está gustando La alta De Pelícanos Y el equipo De Memphis Y también La alta De Sacramento Y en De Utah Jazz Hoy Nuestro VIP Confirmaremos A las 5pm En la NBA La dinámica Es totalmente Diferente A la pelota Ok Mucho cuidado Porque cuando Un jugador Titular De un equipo En la NBA No juega Todo el panorama Cambia Y con Yo Me emociono Lute Sentir A de Todo ese Movimiento Ayer Les decía Que Estaba por ahí En duda Bradley Bill Aún así Terminó ganando Phoenix Sun Que nos gustaba Por acá Y lo indicamos Abierto Hoy Bajas Anotaciones La del juego De Wizard Y el equipo De Indiana Pacer Estarán jugando A las 7pm Indiana en casa En la pretemporada No perdió Terminó con Dos victorias Sin derrotas También nos gustan La baja del juego De Houston Y Orlando Mike Dos equipos Que Parece mentira Pero mostraron Gran defensa En la pretemporada Y hoy pudiese ser Uno de esos Puntos de quiebre Puntos importantes También nos está gustando La baja anotación Del juego De Portland Y Los Ángeles Clipper Hoy Los dos equipos Con mayor favoritismo Miami Y Los Ángeles Clipper Miami Me gusta Runain Pero a mitad Y en el juego De Clipper Me gusta La baja Anotación Nuestro contacto VIP en el TikTok Vaya a nuestro perfil En Instagram Vaya a nuestro perfil Y a través de YouTube A través de Todas las redes sociales Aquí abajo Les dejo El contacto Bendiciones Mucho éxito En esta programación Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo con más power